Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues hoy les traigo este video que es para enseñarles lo que traigo en mi cosmetiquera. Muchas chicas me han estado diciendo que quieren verlo, así que pues ya se los traigo. Y bueno, si quieren saber qué tanto le echo a mi cosmetiquera, quieren saber este video. La cosmetiquera que estoy utilizando ahorita es esta. Ya van dos veces que la utilizo. Me encanta, es de Ariel. Vean el diseño, el dibujo. Está precioso. Por atrás es así como lo gráfico. Y me encanta el tamaño porque no está ni muy chiquito ni muy grande. Está perfecto para llevarte en la bolsa, no ocupa mucho espacio. Y bueno, ahora sí les voy a enseñar lo que traigo. Va a ser así como muy rapidito. Primero es esta Kabuki de Hello Kitty. Que me gusta mucho. La utilizo para aplicarme los polvos. Luego son estas toallitas. O papelitos para quitar los brillitos del rostro o la grasita. Es de Hello Kitty. Y esta pues no nada más yo lo utilizo, también lo utiliza el señor Ross. Y pues nos encantan. Luego es esta sombra individual de NYX. que es el color Lace. Y pues es un color así vainilla, que es un básico para mí. Y luego es esta máscara de pestañas de Too Faced. Es una mini talla. Es la Verde Dansex. Y me gusta mucho esta máscara de pestañas. Deja las pestañas muy, muy bonitas. Es de Pidito es así. Y pues ahí siempre lo traigo. Luego es este delineador en así como en plumoncito de la colección que sacaron de Sailor Moon. Por sus 20 años. Es el Miracle Romance. Que no sé si se pueda enfocar. Pero bueno, es así. Es el plumoncito. Y me encanta. Este dura bastante. De hecho ya tengo que comprar otro porque ya se está acabando la tinta. Luego me llevo este de Sansuzi. Es un corrector. Que como corrector no me gusta nada. Pero yo lo utilizo para ponérmelo aquí en la marca de agua. Ahí sí va muy, muy bien. Luego es este delineador blanco de Milani. También traigo esta brochita de E.L.F. Que es para difuminar. Traigo este corrector de Revlon. Es el Photo Ready. Y luego traigo este corrector de Revlon. Que es así. Es muy buen corrector. Luego traigo el primer para labios de Too Faced. Que siempre lo tengo que tener este. Luego traigo este bálsamo labial de Hello Kitty. Que también es de cajón traerlo ahí en la cosmetiquera. Es así. Huele riquísimo. Y humecta muy, muy bien. Luego traigo pues mi polvo compacto favorito. Que es el de Tony Moly. Que es el de Gatito. Que como verán ya. Ya está en las últimas. Luego traigo este rubor de Too Faced. Es también una mini talla. Es el Chocolate Soleil. Tono Medium Deep Matte Grunza. Y es así. Que huele riquísimo. Huele bastante a chocolate en polvo. Luego traigo este BB Cream de Bobbi Brown. Es también una mini talla que me dieron. Color Fade. Luego traigo este labial. Que siempre lo traigo ahí por cualquier cosa de que se me olvide el que llevo puesto o así. Porque me gusta mucho este labial. Está muy intenso y muy, muy rojo. Este que está aquí. Y aquí. Y me encanta el color. Este que está aquí. Y es de Sally. De la de Extraño Mundo de Jack. Que dice Sally. Luego traigo un espejito. Es este de Mimi. O Mini. De la marca Maker. Más markers. Y pues es de doble. Luego traigo este labial de MAC. Que es el que voy a utilizar mañana. Es el Heart Afflame. Que este muchas chicas me preguntaron cual era en el video de compras porque no mencioné su nombre. Se llama Heart Afflame. Es el que traía puesto. Y es este que está aquí. Muy hermoso el color. Muy hermoso el color. En serio. Estoy enamorada de él. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Luego. Traigo. Nada más una liga por cualquier cosita. Y dos brochecitos o cucas o pasadores. También por cualquier cosita. Y pues ya es todo lo que traigo. Eso es lo que traigo en mi cosmetiquera. Como bien son cosas muy prácticas. Muy básicas. Cosas que me sacarían de algún apuro o alguna emergencia. Por eso traigo siempre uno de cada cosa. No traigo de más o dos correctores o tres correctores. Nada más lo necesario. Porque a mí en la cosmetiquera no me gusta traer que todas las paletas de sombras. O me gusta traer las cosas completas. Como la base de maquillaje o rubores así grandes. No me gusta así lo chiquito que quepa bien en la cosmetiquera. Y tampoco me gusta traer cosas de alto costo. Ni cosas que sé que van a ser difíciles de conseguir. O que ya no consigues para nada porque son de alguna colección. Porque sí me dolería mucho que se perdiera la cosmetiquera. O que se cayera. O que pasara algo. Y sí va a ser muy difícil reemplazar esas cosas. Por eso traigo lo que sé que se pueden reemplazar. Y es muy fácil. Entonces bueno. Esa es mi opinión. Hay muchos que sí llevan todo en su cosmetiquera. Hasta usan unas grandotas. Pero pues yo con esto es más que suficiente para cualquier emergencia. Y bueno. Pues eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Ya saben. Cualquier duda, comentario, sugerencia o petición. Me lo dejan en los comentarios. En la cajita de información postre en mis redes sociales. Para que se pongan en contacto conmigo. Y pues ya saben que los quiero. Y las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye.